Información en vivo, desde Arequipa, Nicolás, estamos ubicados nosotros aquí en la morgue de la localidad de Mollendo. En cuanto al congresista Nano Guerra García, se está culminando, o sea, ya nos indican el tema de la necropsia. Luego de ello, ya se va a disponer ya a cargo del asesor, en este caso, del señor Nano García, quien se encuentra al interior también de esta morgue, hay un documento y ya se ha dispuesto por parte de lo que es el ejército. Él va a ser trasladado en un helicóptero desde el helicóptero que se tiene aquí en la provincia de Isla y aquí en Mollendo, hasta la base de Vítor, en Arequipa, y desde ahí va a ser trasladado ya en otra unidad de la Marina, nos indican, hacia la capital de la República. Le comento que en el momento aquí no han llegado algún tipo de familiares, se hablaba de que iban a llegar, o algunos allegados con los que ha estado compartiendo. Muy temprano ha estado por aquí algún representante de Fuerza Popular, quien también ha estado interesándose por su salud. Ya luego de que llegara sin vida hasta estos hospitales 12 de Mollendo, historia que es ampliamente conocido luego de estar en la punta de Bombón, donde asistió, luego de sufrir una descompensación, asistió pues a un centro de salud, cuando estaba ya en este proceso de compensación, lastimosamente ya no hay atención, en horas de la noche, luego de las cerca o cerca de las 12, posteriormente ha sido trasladado hasta este hospital de salud, donde simplemente certificaron la muerte. Entonces, se está cumpliendo con estas diligencias. Han llegado también efectivos de la Divincri de Arequipa, para también iniciar algún tipo de proceso que tenga que ver, para esclarecer de qué manera haya perdido la vida el congresista Nano García. Entonces, se está a la espera ya de los detalles finales para que el cuerpo sea trasladado hasta el heliporto, que está algunos minutos, nos indican algo de 10 minutos de la zona, y desde ahí, bueno, ya se enrumbará vía un avión hacia la base de Vítor, para posteriormente se estará dirigiéndose vía aérea también hacia la capital de la República. Este es el panorama, entonces, Nicolás, que se vive aquí, en las afueras de la morgue de Moliendo, aquí en la provincia de Islay. Desde Arequipa, Richard Calcina, para Exitosa Perú.